Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Hoy en un día de libros voy a tratar un tema que creo que preocupa y bastante, o por lo menos debería, a padres y educadores. Vamos a hablar sobre cómo crear buenos hábitos lectores y cómo acercar a los autores y autoras clásicos a los más jóvenes. Cuento, creo, con la persona perfecta para tratar este tema y es que Rosa Huertas ha sido profesora de literatura en un instituto hasta hace unos meses que se jubiló, ¿quién lo diría, Rosa, viéndote? Doctora en literatura infantil y juvenil, comenzó su trayectoria literaria siendo asesora en varias editoriales infantiles y juveniles y después dio el paso y se convirtió ella misma en escritora de momento de literatura juvenil, aunque ya tienes una novela de adultos en el mercado y, bueno, quién sabe hacia dónde irán los devenires literarios. Su última novela publicada, La hija del escritor, profundiza a través de una historia actual de adolescentes en la figura de Benito Pérez Caldos. Bienvenida, Rosa. Hola. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias a ti por haberte ofrecido porque tenemos aquí un campo para hablar bastante amplio y bastante sinuoso en algunos temas. Sí, muy amplio y muy complejo, y muy complejo, sí, muy complejo. Bueno, la primera pregunta, vamos a entrar ya como muy en harina, ¿no? ¿Has notado cambios en la comprensión lectora de los jóvenes a lo largo del tiempo en el que has dado clase? Evidentemente, sí. Yo he estado 39 años, 39 cursos dando clase, casi siempre a la misma franja de edad, los alumnos que antes eran sexto, séptimo y octavo de GB, que ahora son primero, segundo, tercero de la ESO. Y, claro, es que los hábitos lectores y la forma de entender el mundo y el mundo que nos rodea es bastante diferente entre los alumnos que vivieron en el siglo XX y los que viven en el siglo XXI. ¿Y qué ocurría? Pues que ellos siempre tenían la misma edad y yo cada vez era más vieja, por lo tanto, notaba que la distancia entre ellos y yo iba aumentando. Pero, sobre todo, en lo relacionado con los referentes que manejábamos. Yo, con los chicos de los años 80 y de los años 90, notaba que tenía muchas cosas en común, ¿no? Bueno, cuando empecé a trabajar muchísimas, porque en el segundo colegio donde trabajé me llevaba menos años con los alumnos que con mis compañeros. Entonces, compartíamos, pues, los discos de Miguel Ríos y los conciertos y casi que íbamos a los mismos lugares. Pero es cierto que con esos chavales de los años 80 y 90 compartía muchos referentes porque todos teníamos un mismo mundo, vivíamos en el mismo círculo. Teníamos los referentes de la televisión, del mundo cultural, pero, claro, ahora esto se ha ampliado de tal manera con las redes sociales, con Internet, que yo en estos últimos años muchas veces no sabía de qué estaban hablando mis alumnos. Porque a lo mejor era de youtubers o de algo que habían visto en Internet o de estos personajes que pululan por las redes que a los que tenemos una edad ya no conocemos, ¿no? No estamos en contacto con ellos. Entonces, tienen una cultura muchísimo más audiovisual que la nuestra. Una oferta de ocio enorme que nosotros no teníamos. Yo, cuando llegaba el verano, pues, nos íbamos a la Casa del Campo donde ni siquiera había televisión y, entonces, ¿qué se podía hacer? Pues, leer, ¿no? Leer, está claro. Era la opción para salir del aburrimiento, escuchar la radio, la música, los 40 principales y los libros. Era el entretenimiento que había cuando no podía salir de casa a la hora de la siesta. O sea, que no había otra, ¿no? Llegábamos a la lectura porque era nuestra principal opción de ocio. Pero, ¿qué ocurre ahora? Que las opciones de ocio son infinitas y la mayoría de ellas mucho más cómodas que la lectura porque la lectura requiere un esfuerzo. Ver una serie no requiere ningún esfuerzo y supongo que jugar a la play, como lo he jugado nunca, no lo sé, pero supongo que jugar a la play tampoco requiere el esfuerzo que requiere la lectura que supone un trabajo de interiorización y de imaginación. Un esfuerzo de imaginación que ver una serie, por ejemplo, no requiere. Claro, en todas estas opciones de ocio está la lectura y elegir la lectura cuando hay otras maneras más fáciles de entretenerse que esto, pues es una durísima competencia, una durísima competencia. Además, estamos en unos tiempos de lograr el éxito todo rápido y fácil, ¿no? Todo tiene que ser rápido y fácil y la lectura no es ni rápida ni fácil. O sea, hay que dedicarle un tiempo de sosiego, de silencio, de introspección, de tranquilidad y yo creo que ya no se les ha educado para eso. Y a los adultos también, ¿eh? Los adultos también creo que estamos perdiendo tiempo de lectura. Vamos, yo misma creo que hace años dedicaba más tiempo que ahora porque a lo mejor ahora me pongo a ver una serie por la noche, ¿no? Y antes me ponía a leer, ¿no? Y conozco gente que era infinita lectora que ahora lee menos precisamente por esto. O sea, que si notamos el cambio en los adultos, pues mucho más en los jóvenes que ya han nacido en un mundo así establecido. Entonces, resulta complicado, complicado hacer lectores, ¿no? A mí esa pregunta que me hacen muchas veces cuando voy a hacer encuentros con lectores, a colegios e institutos, siempre me preguntan ¿cómo podemos hacer para crear hábitos lectores, para que los chicos lean? Y yo a esa pregunta le llamo la pregunta del millón porque es muy difícil responder a eso. Supongo que cada profesor, cada docente utiliza los recursos que cree mejores, intentamos acercar a los chicos a la lectura por diferentes caminos y, bueno, esos mismos profesores que me preguntan, pues harán lo que pueden también en el aula para llegar a eso, igual que hago yo. Pero ya os digo que la competencia es dura y diversa y este mundo del éxito rápido y todo que tiene que servir para algo, ¿no? Pues hace que la lectura se convierta en una actividad que puede ser minoritaria, ¿no? Pero es difícil saber cómo acceder a ellos en un mundo complejo como este. Pero tanto para los chavales jóvenes como para los adultos, aunque ya digo que ellos ya han nacido en este mundo de internautas y con estas opciones de ocio tan diversas, distinto a lo que teníamos nosotros. Bueno, te iba a hacer yo la pregunta del millón también. Ya me la has contestado. La pregunta del millón. La pregunta del millón te la iba a hacer yo también, evidentemente. Pero me la puedes hacer, aquí divagaremos a ver si llegamos a vislumbrar una pequeña respuesta a la pregunta del millón. Lo que pasa es que yo confío más en los padres que en los docentes. Es decir, en el ejemplo que le dan los padres, creo que es fundamental para hacer un niño lea, ¿no? Pero al margen de eso, bueno, ahora me comentas qué opinas tú, pero también me interesa saber qué importancia tiene la literatura juvenil en crear esos hábitos lectores. Pues verás, a mí me parece fundamental, fundamental. porque lo que se pretende conseguir es llegar a lo que se llama lector competente, es decir, a alguien que se sienta capaz de leer cualquier texto y que luego pueda elegir, ¿no? El problema es que si no llegamos a tener un nivel competente de lectura, pues nos sentiremos excluidos de la literatura, ¿no? No nos sentiremos capaces de leer, pues, al último premio Nobel, ¿no? Una persona que sea lectora competente, pues puede pensar, ah, pues mira, ha ganado el premio Nobel esta poeta americana, pues voy a ver qué es, ¿no? Voy a acercarme a su libro a ver qué me parece. Pero claro, a alguien que no tenga esa competencia lectora, pues ni se le va a pasar por la cabeza, ¿no? Leer al último premio Nobel porque va a pensar que no va a entender nada y que no le va a gustar. Entonces se va a perder algo importante, ¿no? Por eso es interesante llegar a conseguir ese nivel de competencia lectora. Pero claro, es complejo llegar hasta allí, ¿no? Desde luego, estudiando literatura como una lista de autores, obras y épocas literarias no se llega. Eso está claro, ¿no? No vamos a llegar ahí, ¿no? Al lector competente. Lo que está claro es que en primaria los niños son bastante lectores, ¿no? En las escuelas yo creo que se trabaja muy bien ese aspecto del hábito lector y los niños entre 9 y 11 años son los que más leen, ¿no? Independientemente, es importante la labor de la familia, luego hablaremos de ella, ahora estamos un poco hablando de la labor de la escuela, pero es verdad que hay biblioteca en el aula, que hay una proximidad clara, tanto en lo que se refiere a la programación de aula como en los libros de texto, se trabaja bastante la lectura y los niños a esas edades leen bastante. O sea que, bueno, a ese primer escalón yo creo que casi todos los niños llegan. Pero claro, luego hay que seguir subiendo escalones y el problema es que muchos salen del colegio de haber leído Fray Perico y Suborrico, que es un clásico de la literatura infantil y llegan a secundaria y hay que leer La Celestina. Es que eso es imposible, ¿no? O sea, es hacer como un salto mortal a ninguna parte, es imposible, ¿no? Que un chaval que viene de leer literatura infantil acceda a ese tipo de textos, es que no lo va a entender, o sea, es imposible que llegue. Para eso yo creo que está la literatura juvenil. Yo me refiero a una literatura infantil de calidad que existe y que es, me parece, el escalón necesario para ir avanzando en esa competencia lectora. Es decir, textos cada vez un poco más complejos, cada vez con personajes más profundos, con tramas que a lo mejor no siguen el orden lineal, con ambientes distintos de la ambientación realista, aludiendo a épocas pasadas o a personajes históricos, ¿no? Claro, esa lectura tiene que existir, porque los libros de primaria, o sea, para lectores hasta 10 años, por ejemplo, tienen que seguir el orden lineal, porque si no los chavales no se enteran, o sea, no puede haber retrospecciones, ni puede haber anticipaciones. Pero eso está en la literatura, es un componente fundamental de la literatura. Eso los niños que han leído libros para 10-11 años no lo entienden si no pasan por una literatura intermedia, ¿no? Llegar a una, no sé, leer García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, que te empiezan por el final, eso no, es imposible que lo entienda alguien que no ha hecho este recorrido. Entonces, yo creo que la literatura juvenil está un poco para eso. Claro, el problema es que en las facultades de letras, pues no se estudia la didáctica de la literatura, ni se habla de la literatura juvenil. No sé, mis compañeros del instituto, al que yo llegué, tuvieron una mente muy abierta y bueno, y empezaron a ver que podía ser muy interesante introducir textos juveniles en el aula, porque claro, ellos no tenían ni idea. O sea, o eres autodidacta o nadie te lo va a enseñar. Pero claro, hay otros muchos profesores que son muy academicistas y que piensan que lo que hay que leer en secundaria son los clásicos desde primero de la ESO. Y claro, pues ahí es cuando los chicos se dan cuenta de que la lectura, piensan que la lectura no les gusta, porque si la lectura a partir de ahora va a tener que ser, pues la Celestina, por ejemplo, que podría ser otro, pues evidentemente eso no les interesa. La literatura juvenil está para ir subiendo esos peldaños y además para crear ese placer de leer, ¿no? Es difícil crear el placer de leer a un adolescente al que, no sé, se le obliga a leer un texto clásico que no entiende. Eso es que, vamos, es sencillo de entender. Además, la lectura en la edad adolescente les puede ayudar a crear su propio universo imaginario. Es la época en la que, pues en la que todos fantaseamos, en la que los adolescentes parece que tienen otra vida paralela que ellos imaginan, la época de crisis en la que ya no son niños, ya no se creen lo que les cuentan sus padres ni sus profesores, su cuerpo empieza a cambiar. Esa crisis, ellos la pueden ver en otros muy bien a través de la literatura juvenil, ¿no? Porque en muchos casos los temas son muy semejantes a los temas de los aruitos, pero una característica bastante general, no universal, bastante general en la literatura juvenil es que hay unos protagonistas que tienen la misma edad que ellos, a los que les ocurren cosas parecidas a lo que a ellos les ocurren y entonces eso ya es un punto de unión, ¿no? Hacia el lector. Eso es importante, ¿no? Verte reflejado en lo que estás leyendo y para eso está la literatura juvenil. Además, la literatura juvenil te puede ofrecer textos que hablan de historia, que hablan de literatura, que hablan de otras culturas, que hablan de personas que viven una realidad social distinta de la tuya. O sea, te va a abrir un universo grandísimo que de otra manera no vas a encontrar y que necesitas para ir afianzando tu competencia lectora, tu gusto por la lectura, tu comprensión de un texto. Claro, es que lo primero para disfrutar de la lectura es comprender el texto. Si tú no comprendes el texto, ¿qué vas a apreciar ahí? Y en esos tramos de la comprensión hay que ir subiendo terreno, textos cada vez un poco más complejos, el vocabulario en la literatura juvenil ya es un poco más específico, hay elementos, digamos, de teoría literaria que también se pueden analizar en cuanto a la estructura de un texto o en cuanto a los recursos literarios que se utilizan. El problema es que, bueno, que está un poquito denostada la literatura juvenil. La infantil parece que todos los profes tienen muy claro en primaria que es fantástica para que los chicos accedan a la lectura y les apetezca leer y les guste leer, ahí está clarísimo. Pero en secundaria hay una dicotomía extraña, parece que tienen que leer y apreciar a los clásicos y eso es complicado si no se van pasando esas etapas, si simplemente hacemos un estudio historicista, a lo mejor lo primero que se da es la literatura medieval en tercero de la ESO, pero es que a lo mejor no es el momento, a lo mejor habrá que hacerlo al revés, a lo mejor está más próximo, pues no sé, la poesía del 27 que el cantar de Miocid, o que otros textos, o que los milagros de Nuestra Señora. Entonces, ahí hay que plantearlo quizá de otra manera, en vez de hacer un estudio historicista, pues por géneros, no tiene por qué ser en un aspecto establecido, lo que pasa es que los programas de enseñanza de la lengua y la literatura tienen unos contenidos y a veces es difícil salir de ahí, cuando además no hay una asignatura que sea literatura, es lengua y literatura, tienes que darlo todo junto, comprimido, en pocas horas, con pocos medios, es muy complicado, habría que airear un poco toda esa carga de contenidos para trabajar también el placer de la lectura, pero a lo mejor ahí habría que utilizar otros espacios, por ejemplo, la biblioteca, la biblioteca como lugar donde se habla de libros o se fomenta la lectura, porque está muy bien leer fragmentos de textos en clase, está muy bien también la lectura individual, porque la lectura es algo solitario, individual, y está muy bien también la lectura de un texto colectivo, todos leemos el mismo libro y eso da muchísimas posibilidades de reflexión, de análisis crítico, de que tú a lo mejor no has comprendido algo, pero tu compañero sí, y como lo ponemos en común, anda, pues resulta que esto era tal cosa, ¿no? Eso va a ayudar a la comprensión, la lectura de un texto común. Entonces, bueno, es un asunto muy complejo que es muy difícil hacerlo bien en las aulas, entre otras cosas, pues por lo que te digo también, porque hay un programa, porque hay un horario, porque hay que dar la lengua y la literatura juntas, ¿no? Yo cuando estudié era la lengua por un lado y la literatura por otro, pero es que ahora es todo junto, con muy poco tiempo, con pocos recursos y ahí se hace lo que se puede y parece que está alejado, ¿no? del placer de la lectura. Pero bueno, yo creo que la literatura juvenil nos ayuda a ir subiendo esos escalones para llegar al lector competente que se siente capaz de leer cualquier cosa. De todas formas, estás planteando un escenario bastante idealizado dentro de toda la problemática, pero la literatura juvenil se está llenando últimamente, no sé cómo era antes, pero se está llenando de muchos youtubers que de repente en Twitter y en un podcast anterior lo hablábamos de un youtuber muy famoso que escribe con unas faltas de ortografía tremendas, que duele los ojos y publica libros. Se supone que los escribe, eso ya lo pongo en duda. Pero vamos, más que nada por la diferencia que hay entre lo que escribe en redes sociales y lo que escribe él escribiendo libros. Pero, ¿crees que eso ayuda a crear lectores? Es decir, ¿a niños y niñas que no serían lectores ayuda a acercarse a la literatura o empobrece el panorama literario? Pues se quedan en el escalón de abajo, es que estamos en lo mismo, ¿no? Se trata de ir leyendo textos cada vez más complejos. Si nos quedamos en Fray Perico, es lo mismo que quedas en Fray Perico y Suborrico, quedas en los youtubers, es lo mismo, no has avanzado en nada, no avanzas nada a leer cosas de más calidad, cosas que te van a aportar mucho más, que te van a hacer una reflexión crítica del mundo, que te van a hacer menos fácilmente engañable, ¿no? Y es verdad que ese fenómeno se ha dado, ese fenómeno se da, pero fíjate, yo creo que los que continúan avanzando como lectores es algo que luego no van a querer contar. A ver, yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso de los libros que ha leído y esos adolescentes que ahora están leyendo youtubers, yo no sé si dentro de unos años van a sentirse muy orgullosos de haber leído eso, ¿no? Si leen otra cosa con otra calidad, sí que podrán decir, jo, pues yo leí este libro que me gustó mucho y eso me hizo crecer, ¿no? Estos libros pues no los van a hacer crecer. Bueno, van a leer, pero se van a quedar ahí, ¿no? No van a tener la sensación de que cuando quieran volver a la lectura, la lectura está ahí. Están los youtubers, pero no la lectura está ahí, ¿no? Si tú eres capaz de leer algo más complejo, puedes tener épocas en las que leas menos, eso nos pasa a todos, épocas en las que leemos mucho, épocas en las que leemos poquísimo, pero sabemos que la lectura está ahí, que siempre podremos volver, ¿no? Si solo leemos cosas con ese nivel, pues diremos, esto ya lo hemos leído y ya está, ¿no? Y ya he crecido y esto ya no me interesa, ¿no? Tengo 20 años y a mí el youtuber ya no me interesa nada, ¿no? Ahora tendré que ver qué lectura me interesa ahora, pero yo creo que lo que nos hace lectores es encontrar el libro que nos cambia. Yo creo que las novelas de los youtubers no le cambian a nadie nada, ¿no? Hacen ese click de qué ha pasado, ¿no? Después de leer esto ya no soy exactamente la misma persona, he descubierto algo que me toca y que me implica y si llegamos a ese libro eso está muy bien porque sabremos que la lectura va a estar ahí, ¿no? Pero bueno, no sé, puede servir para mejorar la comprensión lectora o para no asustarse cuando un libro es muy gordo, ¿no? Por ejemplo, los libros de Harry Potter sirvieron fantásticamente para eso, ¿no? Porque hubo una concepción de que, uy, que el libro que sea cortito, uy, profe, qué largo es, qué gordo es este libro, ¿no? Los libros de Harry Potter son así de gordos. Pues mira, eso puede servir de entrada para que un lector no se asuste ante la extensión de un texto. Fantástico, ¿no? Aunque solo sea por eso me parece maravilloso Harry Potter, Pero yo creo que aquí no es el caso, ¿no? En los libros de los youtubers lo que se está vendiendo es un personaje más que un texto, ¿no? Es alguien, pues un chico mono o simpático o que pone cosas graciosas en internet y que bueno, los chavales que todavía no tienen ese sentido crítico pues no se dan cuenta de que les están un poco tomando el pelo, ¿no? Cuando ya adquieren ese sentido crítico, cuando ya ven que hay otras cosas mucho más interesantes y mucho mejor escritas, no se van a dejar engañar ni manipular por eso. Pero si no han llegado a nada mejor escrito ni más interesante ni que les toque más que eso, pues se van a quedar ahí y se van a perder lo demás. Yo creo que un poco va por ahí ese fenómeno. Vamos a pensar en positivo y recomiéndanos algún libro que pueda, que sea juvenil y que bueno, que tenga su valor literario. Uf, pues es que hay muchos. Bueno, a ver, yo os voy a recomendar mi favorito. Mi favorito porque yo creo que fue el, sin duda, el libro que a mí me animó a pensar que yo podía, que a mí me gustaría hacer algo así, ¿no? Yo todavía no tenía idea ni de publicar. A mí siempre me ha gustado escribir, yo siempre he sido muy lectora y yo lo escribía todo, los viajes, los diarios, las anécdotas, lo que se me ocurría, pero no se me había pasado por la cabeza. Vamos, no tenía ninguna seguridad en que pudiese publicar y entonces leí un libro que se titula Cielo Abajo de Fernando Amarillas y ese libro cambió mi vida porque yo pensé, madre mía, si alguna vez yo escribiese algo tendría que ser como esto, ¿no? Porque es una lectura para cualquier tipo de lector, ¿no? Está en una colección, ganó el premio Anaya de literatura juvenil en el año 2016 o por ahí me parece, o 2015, no, perdón, 2006, no 16, 2006 o por ahí, luego ganó el premio Nacional porque, a ver, es una novela que, bueno, que puede ser una novela histórica, una novela de aventuras, una novela de introspección personal, una novela con un texto dentro de un texto, o sea, que ya tiene su complejidad, una novela en la que el protagonista no es exactamente un joven, durante una parte de la novela lo es, pero el resto no, una novela con un final un poco diferente, ¿no?, de lo que son las novelas juveniles así más complacientes y escrita maravillosamente bien. Entonces, claro, un joven que sea capaz de leer y que disfrute cielo abajo es que ya está a punto casi, ¿no?, de acercarse a otro tipo de textos cada vez más altos, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser un buen ejemplo de una novela juvenil muy bien escrita, con una trama muy interesante, con una concepción amplia de la literatura, con un tema histórico, porque aparece la guerra civil en un determinado momento, también con una visión muy interesante de la mujer, de tres tipos de mujer a lo largo del siglo XX, o sea, que tiene muchos puntos además para luego comentar en clase, para discutir, para reflexionar, para ver el mundo de forma más crítica, ese puede ser un ejemplo, ¿no? A ver, os he dicho un ejemplo que me toca un poco personalmente, ¿no?, pero vamos, que podría deciros otros muchos, ¿no? Así que ya tenéis uno para leer. Bueno, tú haces un ejercicio interesantísimo y entrando un poco en el tema de los clásicos a lo largo de tus libros, que es profundizar en autores clásicos y armar una trama alrededor alrededor de su figura, como has hecho con muchas novelas, pero bueno, con Lope de Vega en Tuerto, Maldito y Enamorado o con Miguel Hernández en Mala Luna, obra que fue ganadora del premio H, la sección de novela juvenil del premio Mandarache de Cartagena, la ciudad que nos une. ¿Cómo surge ese ejercicio que has hecho tú casi a lo largo de toda tu trayectoria literaria? Verás, en mi caso, yo creo que la vena docente no la puedo obviar, ¿no? Y siempre me da la impresión de que el lector, además de disfrutar con el texto, tiene que aprender algo, ¿no? Es como un defecto que tengo, ¿no? Que hay que aprender algo con la lectura de una manera placentera. Y luego, por otro lado, yo escribo porque disfruto con ello. Para mí, esto no es una obligación ni algo que haga para ganar mucho dinero, no hay ninguna otra motivación que el propio placer de la escritura. Entonces, yo tengo que escribir sobre cosas que me gustan mucho, que me apasionan. Evidentemente, la literatura me gusta muchísimo, por eso, muchos personajes literarios, los que más me gustan, aparecen en mis libros o el arte o la historia, entonces esos elementos me gusta que estén porque yo disfruto especialmente cuando escribo sobre situaciones, personajes o acontecimientos históricos. Eso requiere una amplísima documentación y yo me divierto mucho en esa parte de la historia, en la investigación, en buscar esa época histórica, en buscar elementos biográficos de los personajes que pueden aparecer en las novelas. que eso implica un tiempo de lectura bastante largo pero muy interesante, del que a lo mejor, pues no sé, después de leer un libro, por ejemplo, sobre Madrid durante la Guerra Civil para documentarme para varios capítulos de Mala Luna, pues a lo mejor saco tres ideas que me dan la ambientación de lo que era la vida cotidiana, pues ya está, pero eso me da la visión de conjunto del momento, de la época, de la vida de la gente. Entonces, esa parte de investigación me gusta mucho y luego, pues la idea es dar un poco a conocer a estos personajes a través de una trama que tenga su interés, que atrape al lector desde la primera página con una intriga, pero al mismo tiempo suscitar la curiosidad por ese personaje literario. Por ejemplo, si cuando un chaval termina de leer Mala Luna, en Mala Luna se habla del poeta Miguel Hernández, pues si al terminar de leer Mala Luna el lector va en busca del poema de ausencia, que es exactamente el final de la novela, los poemas no vienen en el texto porque serían derechos de la familia de Miguel Hernández, entonces se citan los poemas pero no se incluyen los poemas, entonces el final de Mala Luna alude al poema ausencia, si el chico va en busca de ese poema a ver qué dice, pues el objetivo estará cubierto, si quiere leer la elegía Ramón Sige porque se habla de, pues doy voz al personaje de Miguel Hernández, se habla de cómo se sintió, de lo que le ocurrió cuando murió su amigo Ramón Sige, pues hemos conseguido algo muy interesante, o sea, es generar curiosidad curiosidad hacia la literatura a través de una historia de ficción y dándole voz a un personaje real, a un escritor en el caso de Mala Luna, en el caso de Tuerto, Maldito y Enamorado, el personaje que aparece, bueno, mucho menos que en Mala Luna, el personaje del que se habla es de Lope de Vega a través de un espectro que convivió con él y que cuenta algo relacionado con él, ahí en la novela se introducen bastantes fragmentos de sus poemas, de su visión del amor sobre todo, ¿no? Y me parece que esa, es curioso como he constatado que esa visión del amor que tiene Lope y que aparece en sus versos, digamos que los jóvenes la aceptan mucho como suya, ¿no? Se ven reflejados en esos poemas que se escribieron en el siglo XVI, XVII, ¿no? Es curioso que vean cómo todo está inventado, ¿no? Que el amor se sentía igual hace 400 años que ahora, que los problemas entre los padres y los hijos ya existían en el siglo XVII, que pues que las situaciones complejas en la adolescencia se daban hace 50 años, o sea que esa visión de la historia como algo cercano a ellos también es algo que me gusta reflejar en las novelas que escribo, o sea que hay temas históricos, literarios, en muchas, ¿no? En casi todas mis novelas, ¿no? En esta última aparece Benito Pérez Galdós, pero bueno, sobre todo los personajes femeninos en sus novelas, ¿no? Cómo ha sido la vida de las mujeres en el siglo XIX, que se refleja en las novelas de Galdós, o en el siglo XX, que se refleja en las antepasadas de la protagonista y en la propia protagonista. Así que bueno, eso es lo que intento hacer en mis novelas. Sí, este último libro que hemos dicho antes que se titula La hija del escritor, que lo tengo aquí preparado para hincarle el diente. ¿Debería ser obligatorio leer El Quijote? Y si no, ¿cómo acercamos El Quijote a los jóvenes? Bueno, a ver, una de las misiones de la literatura, del estudio de la literatura, es conocer nuestra propia cultura. Eso es, eso lo estamos haciendo desde que contamos cuentos populares, porque los cuentos populares son universales, ¿no? Y nos están acercando a una cultura, a unos, a unas ideas que se dan en España, en Francia, en Alemania, se contaban los mismos cuentos. Entonces, eso es una forma, los cuentos ya son una forma de introducirnos en nuestro mundo cultural, en la cultura en la que vivimos. Y claro, pues El Quijote digamos que es la cumbre de nuestra cultura literaria, tenemos que saber quién era Cervantes, eso forma parte de nosotros, del mundo en el que vivimos. Lo que ocurre es que claro, no podemos acceder a la lectura del Quijote hasta que no estamos preparados para ello, pero sí que podemos conocer algo sobre esta historia, sobre este libro, ¿no? Pues no sé, a ver, yo tengo un libro infantil para niños de ocho años que se llama Mi vecino Cervantes, en el que, bueno, cuento una historia de un niño que se cree que es su vecino de abajo de Cervantes porque hay muchas cosas que coinciden. Entonces, claro, ya el niño va a saber lo de la batalla de Lepanto, que escribió el Quijote, bueno, conocimiento del personaje, ¿no? Porque, a ver, tienen que conocer al personaje porque va a estar dentro del mundo que les rodea, lo van a ver en la televisión, en conversaciones, está. Claro, no se puede leer el Quijote con doce años, pero bueno, hay algunas, pues para niños de sexto o de primero de la ESO, hay algunas adaptaciones que no es simplificar el texto, sino que es escoger varios capítulos del texto original adaptando un poco el vocabulario. Eso me parece muy lícito, ¿no? Porque es una aproximación y que ellos sepan que eso no es todo el texto de Cervantes, ¿no? Sino que eso les está esperando cuando ellos sean capaces de leerlo, ¿no? Si cuando en sexto han leído esa adaptación les ha parecido interesante y divertido, pues ya hay algo ahí, ya hay una semilla, ¿no? Pero si claro, luego llegan a tercero y les obligan a leerlo entero, pues esa semilla no va a dar ese fruto, ¿no? Que es el que hace falta. Entonces lo que ocurre es que muchos chicos les cuesta llegar o no han llegado en el bachillerato a ese nivel de competencia lectora, entonces a esos, pues bueno, les va a tirar para atrás, ¿no? Todas esas lecturas, lecturas más academicistas. Por otro lado, hay chavales mucho más jóvenes, ¿no? Una niña maravillosa de aquí de Cartagena que tiene 11, 12 años y tiene ya ese nivel lector. Esa niña puede leer lo que le dé la gana cuando quiera, pero bueno, la mayoría de mis alumnos de primero de la ESO del año pasado, pues tenían algunos un nivel incluso un poco más bajo del que se requería. por eso primero tenemos que conocer bien a nuestros alumnos para saber qué lecturas podemos acercarles, qué lecturas podemos hacer con ellos y cuáles no. Por eso, programar a principio de curso las lecturas es un poco comprometido porque quizá luego nos encontremos con un material humano que está por encima o por debajo de lo que habíamos previsto. y claro, pues ahí está muchas veces la dificultad. Hay que intentar acercar a los clásicos de la mejor manera posible, de la mano, ayudando a comprender, ayudando a reflexionar, ayudando a encontrar la belleza de lo que estamos leyendo, ayudando a que aquellos se sientan parte de lo que leen y claro, pues a veces es complicado, más que nada por esto que digo, que hay unos planes de estudio, un poco tiempo, complejidad, etcétera. Así que como veis es un poco la pregunta del millón. Otro tema que me parece interesante es si la selección de libros que hay, el canon que se ha elegido para impartir en las aulas, ¿crees que está desfasado? ¿Ha ido evolucionando con el tiempo? ¿Ha habido autores que se han quedado por el camino y otros que se han introducido? ¿O crees que habría que darle ahí una vuelta a esos libros que se leen? Más allá de las diferencias personales, como tú decías, de cada aula es diferente y a lo mejor hay que adaptar, pero a nivel global. Sí, sí, hay que darle una vuelta al canon. Hombre, lo importante es que en ese canon entre la literatura juvenil. Eso me parece lo primordial, que parece que sí, pero no en todas partes ocurre, no todos los profesores de secundaria están dispuestos a utilizar la literatura juvenil como medio, entre otras cosas porque, claro, hay algo que parece evidente, no puedes recomendar un libro si no lo has leído antes. Esto es de cajón, pero es verdad que a mí me ha pasado de llegar a un centro y que el profe no haya leído el libro que han leído sus alumnos, eso no puede ser y, claro, si quieres introducir literatura juvenil en el aula, primero te lo tienes que leer tú para ver si eso realmente merece formar parte del canon y a veces somos muy perezosos para eso y, claro, ocurre que si un libro nos ha funcionado bien, pues lo ponemos un año, otro año, otro año, otro año, otro año, otro año, y a lo mejor hay otras cosas que son nuevas y que son más interesantes o que podríamos cambiar, pero ¿cómo eso nos ha funcionado? Ahí lo tenemos y ahí lo vamos viendo año tras año tras año. Yo la primera, no penséis que aquí estoy señalando a nadie, me señalo también a mí misma porque, claro, eso requiere actualizarse, leer mucho, buscar lo que es adecuado para el grupo de alumnos que tienes y, claro, ya es lo que faltaba encima de todo el trabajo que supone la docencia y la falta de preparación que hay en las universidades. A ver, los maestros sí que tienen, porque yo le he impartido una asignatura de literatura infantil, pero la asignatura de literatura juvenil y la didáctica de la literatura ya no existen en las facultades de letras, entonces eso es algo que uno tiene que ser autodidacta. Y, claro, a veces el canon tiene tela marinera y sí que debería dársele una vuelta, pero también podría ser cómo impartir ese canon, ¿no? O sea, si es el quijote entero, si es una parte, si es léetelo tú solo, si es vamos a leer en clase, si es leís este capítulo y luego todos lo comentamos, ¿cómo? ¿no? No solamente es el qué, es el cómo. Y, bueno, pues ahí está la dificultad, ahí está la dificultad. Sí que es verdad que se han ido eliminando cosas, se han ido poniendo cada vez menos textos, pero yo creo que están demasiado fijados, ¿no? En bachillerato hay que leer este, este y este, ¿no? Pues, no sé, habría que ampliar un poco las posibilidades para que el profesor pudiese elegir el texto más conforme al grupo de alumnos que tiene. A ver, yo, ha habido años que, muchos años que he leído con mis alumnos El Camino de Miguel de Libes y lo hemos disfrutado muchísimo. Ahora, ni se me ocurriría, ni se me ocurriría, o sea, mis alumnos de Segundo, que es el curso donde yo lo he leído otras veces, pues, no tienen la competencia lectora necesaria para llegar al camino, ¿no? Entre otras cosas porque muchos referentes que hay en ese libro, ellos no los tienen, esa vida rural de la que se habla es completamente ajena a mis alumnos urbanitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir adaptando ese corpus a los alumnos, a las situaciones y a la capacidad de comprensión que tengan, claro. Habría quien te diría, voy a hacer de abogado del diablo, que lo que se está haciendo es bajar el nivel. Pues es que en el fondo algo hay de eso, ¿no? Lo que pasa es que ¿qué es importante? ¿El nivel o que lleguen a ese nivel? Claro, el nivel, yo puedo poner el nivel, a ver, cuando yo daba octavo de la ESO, perdón, octavo de GB, en octavo de GB se daba toda la literatura hasta hasta el siglo XVIII, horriblemente mal, eso se daba horriblemente mal, pero se daba, entonces, claro, si yo digo mis alumnos de segundo de la ESO no han dado eso, ni falta que hace, porque no están preparados para eso y porque seguramente aquellos alumnos de octavo a los que yo les expliqué aquello no se acordarán de nada porque eran contenidos simplemente, nada más que contenidos, no había acceso a los textos, o sea que no es bajar el nivel sino adaptar el nivel para llegar al nivel que se necesita, ¿no? Entonces, no sé si eso es bajar el nivel, es como cuando hay algo que a mí me pone muy nerviosa y es que los niños de cinco años en infantil, ¿no? En infantil tienen que aprender a leer por obligación y eso es un error garrafal porque es que si no parece que el colegio tiene menos nivel porque los niños en infantil no saben leer, pero si es que muchos niños no están preparados para aprender a leer en ese momento, todos van a aprender a leer, todos, todos, lo que pasa es que unos tienen una madurez, hay alumnos que se llevan un año entero, un año entero cuando tienes cinco años es que es, vamos, una parte importantísima de tu vida y eso, eso sí que genera un enorme fracaso escolar y sobre todo un rechazo enorme a la lectura, eso sí que lo he comprobado, fíjate, desde el principio, lo del nivel se ve desde los cinco años, cuando yo daba clase a futuros maestros en una escuela de magisterio siempre les hacía una encuesta, lo primero era una encuesta sobre sus hábitos lectores y en muchos casos, en muchos, me hablaban de su rechazo a la lectura porque les obligaron por el aprendizaje de la lectura, porque los obligaron a aprender a leer y tardaron mucho en aprender a leer, claro, porque no estaban maduros para ese aprendizaje, entonces relacionaban la lectura con una experiencia odiosa de sus primeros años, se estaban obligando a hacer algo para lo que no estaban preparados, cuando luego aprendieron a leer por seis años o con los que fueran, todos aprenden a leer, pero enseñar, intentar obligar a aprender a leer cuando no se está preparado genera rechazo a la lectura, pues había un porcentaje altísimo de chicas y de chicos que habían tenido rechazo a la lectura por el aprendizaje de la lectura, entonces claro, es que ahí está el ejemplo, clarísimo, cuando no estás preparado para algo y te lo embuten, ahí pues es que es rechazo y fíjate que tener unos buenos recuerdos relacionados con la lectura en la infancia, eso es lo que genera más lectores, es lo que decías antes del papel de las familias en esto, por ejemplo, los cuentos que se cuentan a los niños antes de irse a dormir es que son fundamentales en el desarrollo del hábito lector, es que ahí el primer contacto con la literatura está en esa oralidad, no hace falta saber leer para acercarse a la literatura, te la están contando desde que te cantan una nana, desde que te cuentan un cuento, si asociamos la lectura con algo placentero, estupendo, si relacionamos la lectura con una obligación horrible y que lo hemos pasado fatal, pues espantoso y además todo eso está muy arraigado en la infancia, los recuerdos hermosos que tenemos de la infancia siempre nos van a generar sentimientos de alegría, de placer, es lo que yo llamo el efecto McDonald's, les contaba ya a mis alumnos, los McDonald's a mi modo de ver lo que te dan es comida basura, horrible, pero claro, tú vas con tus papás, te regalan un juguetito monísimo y encima hay una zona de tobocanes, es la felicidad, entonces, ¿qué pasa? que cuando eres adolescente sigues relacionando el McDonald's con la felicidad, con el jueguecito, con que vas con tus padres, pues es que la lectura es lo mismo, si la relacionamos con los cuentos de buenas noches, con ese momento especial en el que tu padre o tu madre está contigo y se dedica a ti solamente después de todo el día que los padres van de acá para allá y parece que los hijos están un poco ahí colocados, ese momento que tu padre o tu madre es solo para ti, solo para ti y te cuenta el cuento solo para ti y hace que tú te quedes tranquilo y que te duermas bien, ese recuerdo se nos queda aquí, eso está en nuestro subconsciente y es lo que nos puede ir acercando a los libros y ya cuando sabemos leer un poquito, pues nuestros padres leen con nosotros por la noche, vemos juntos los libros, en vez, ah, déjame que voy a leer yo y entonces ellos ya leen, se hace una lectura conjunta, pues eso va ayudando al lector a que crezca como lector, entonces sí, podemos relacionar eso de los primeros años con los de los años siguientes, si la lectura se relaciona con una experiencia agradable, perfecto, pero si se relaciona con una experiencia desagradable, pues no tenemos nada que hacer, estamos, además estamos hablando de algo que no es un conocimiento, que es un sentimiento, es una sensación, es un placer, esto no se puede transmitir como, pues como el que enseña a analizar una oración sintácticamente, eso es un conocimiento que tú puedes transmitir, pero el placer de la lectura, ¿cómo lo transmites? Primero, primero lo tienes que sentir tú, ¿no? una persona a la que no le gusta leer, un profesor de lengua al que no le gusta leer, pues difícilmente va a transmitir su pasión por la lectura. Yo creo que los niños que leen se les nota, los adolescentes que leen se les nota, ¿crees que los adultos que no leen también se les nota? Pues yo creo que sí, yo lo noto, pero claro, es que es algo que tú ya en una determinada edad eliges, ¿no? Hacer o no hacer, pero es cierto que en el ámbito de cada uno, en el grupo de personas que conoce o con las que se relaciona mejor o peor, creo que eso está, ¿no? La gente con la que me llevo mejor, mis amigos y tal, pues son todos un poco como yo, ¿no? Y un poco como yo, pues eso, son personas que les interesa la cultura, que son lectores, ¿no? Pues habrá otras personas que sus amigos eran los que les guste mucho el fútbol y quedar el domingo a ver el partido en la terraza, pues claro, cada uno se junta con la gente que tiene aficiones similares, pero para mí desde luego es un placer, ¿no? Una velada con gente lectora o que le gustan los libros porque ahí hay una profundidad de una forma crítica de ver el mundo que nos ofrece la lectura. Yo cuando hago clubs de lectura con los chicos en el instituto, me gusta muchísimo comprobar cómo los que van siendo así durante ese club de lectura son capaces de reflexionar sobre lo que han leído. Y eso me parece un paso importantísimo porque entonces va a ser gente que no la van a engañar fácilmente, capaz de pensar, capaz de ver más allá de lo que les ofrecen, capaz de poner ese espíritu crítico en lo que escuchan, en lo que leen y eso lo da la lectura, esa capacidad crítica, esa capacidad de ver, de reflexionar sobre el mundo, esa capacidad de no tragarte todo lo que te cuentan, yo creo que la lectura está ahí como punto fundamental para conseguir todo. Sí, además hay una cosa que es clave y es que el pensamiento en abstracto no existe, el pensamiento está formado de palabras, entonces si hay algo que no sabemos expresar es porque no lo entendemos, porque no lo comprendemos y creo que la literatura pues ayuda a eso, por eso los chicos y las chicas que leen se nota cómo se expresan y que su mundo interior desde luego es mucho más rico y lo que tú dices vas teniendo esa clave para comprender el mundo y entender cuándo te están intentando engañar o cuándo las cosas pues van como tienen que ir de alguna manera. Sí, la capacidad de expresión oral es fundamental, fundamental, esto, vamos, se ve cuando en la televisión por ejemplo, un periodista se acerca a alguien, a un joven, a una persona y le hace una pregunta pero si es que da pena, ¿no? cómo hay personas que no salen del monosílabo, que no son capaces de hilar una frase correcta, eso a ver, una persona acostumbrada a leer, una persona que ha leído, una persona que tiene un hábito lector ha aumentado su comprensión y desde luego su expresión, ¿no? sabe hilar una frase, sabe expresarse de una forma correcta y sabe contar lo que piensa y lo que siente, ¿no? Que eso me parece fundamental, una persona a la que le falta el instrumento del vocabulario no va a saber expresar bien lo que piensa y lo que siente porque los pensamientos como muy bien has dicho están formados de palabras y la palabra no se puede pensar, ¿no? Pues eso desde luego nos lo da la lectura, De todas formas es muy complicado porque es lo que tú decías al principio, hay tantas opciones hoy en día y tan negativas, ¿no? Porque el tema de los móviles, el tema de los videojuegos impactan tan negativamente en los adultos pero en los niños, vamos, increíblemente el impacto que tienen es terrible porque les están quitando tiempo ya no solo por lo malo que pueden ser en sí mismos sino porque les están quitando tiempo de hacer otro tipo de cosas mucho más enriquecedoras como puede ser la literatura. ¿Cómo se puede competir con eso? Ya para ir terminando, Rosa. Esta es la segunda pregunta del millón, sí. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil competir con eso pero es verdad que ahí sí que la familia tiene una importancia decisiva, decisiva porque, a ver, tú en la escuela puedes estar contando algo, ¿no? Pero luego si en casa no han visto a nadie leer, ¿no? No hay ni un solo libro, pues es difícil, se consigue, se consigue, se puede conseguir, ¿no? Que chavales que no han tenido el acceso a esa cultura les resulte algo interesante. Pero desde luego para todo eso que tú dices es fundamental, fundamental la familia, claro. A mí me hace mucha gracia como cuando llegan al instituto hay muchos padres que están muy preocupados por si en la puerta del instituto venden droga, tú fíjate, o sea, es una preocupación enorme y luego no controlan en absoluto lo que sus hijos están viendo por el ordenador. O sea, eso me parece brutal porque ahí sí que están accediendo a contenidos totalmente inadecuados, antiformativos, de lo peor. Entonces, lo primero que hay que hacer es controlar lo que tus hijos están viendo. Ahí, esa es la clave, ¿no? Que están manejando, que están viendo con quién se están relacionando a través de las redes sociales, o sea, eso es un mundo inmenso para el que ellos no están preparados, no están preparados, pero si los adultos muchas veces caen en situaciones pues de adicción o de meterse en líos tremendos, ¿no? A través de todo esto, los chavales que no tienen esa capacidad crítica, que no están formados, pues es un mundo peligrosísimo. Y ahí sí que son los padres los que deben ejercer ese control, ¿no? Saber en cada momento que están viendo. A mí cuando me cuentan algunos chavales que tienen el ordenador en su habitación y que por la noche a las dos de la mañana están chateando con no sé quién, es que, vamos, se me ponen los pelos de punta. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso es mucho más peligroso que puede haber que haya alguien vendiendo papelinas en la puerta del instituto. Eso, pues es muy raro que ocurra y además es que los de primero no van a ir a ver qué es lo que pasa. Pero sí van a ir al ordenador y van a ver pornografía y van a relacionarse con adultos que no deberían. Ahí está el peligro. Entonces ahí lo único que hay es el control de las familias. No hay otra cosa. Y que estén preparados los padres para atajar todos los problemas que puedan surgir por ahí. Yo creo que es la única manera de conseguirlo. que las familias estén ahí y vean qué es lo que están haciendo sus hijos a través de las redes. Muy bien, Rosa. ¿Dónde pueden encontrarte en redes? Rosa Huertas en Facebook. Y luego tengo una página web si ponéis en Google Rosa Huertas lo primero que os sale no sé si es la Wikipedia pero bueno lo siguiente es mi página web ahí podéis ver todas las novelas que tengo publicadas mi biografía toda la información que necesitéis y a través de la página podéis contactar conmigo me podéis escribir y yo siempre contesto o sea que a través de mi página web Rosa Huertas en Google me he seguido sale mi página podéis contactar conmigo y es la manera más fácil. Pues fenomenal Rosa hasta aquí hemos llegado en un día de libros y te dejo que te despidas de la audiencia. Muy bien pues muchas gracias ha sido estupendo poder conversar contigo y bueno espero que que le resulte interesante a alguna persona de las que nos escuche y pueda sacar conclusiones de todo lo que hemos comentado aquí. Yo creo que sí que nos llevamos consejos y reflexiones muy interesantes así que muchas gracias Rosa por habernos acompañado. si el podcast te ha gustado me encantará que lo compartas en redes que le des a me gusta que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal te espero próximamente en un nuevo capítulo de un día de libros.